Buenas noches, bienvenidos. Querida provincia, donde tiene como participantes al equipo de la Asociación Atlética Kimsa, así también como el conjunto celeste del barrio Mosconi, integrante del torneo federal de ascenso. Estamos hablando de Nicolás Avellaneda, nada más y nada menos, el celeste presente aquí también en la cancha de Independiente para vivir. El primer partido de este cuadricular, donde también lo tiene a los equipos de ciclista olímpico de la Ciudad de la Banda y a un equipo visitante, un equipo correntino también. Pero bueno, mi nombre es Iván Orete, encargado de los relatos esta noche, quien me acompaña a mi lado izquierdo es el señor Ramón Figueroa, a cargo de los comentarios, que ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal Ramón? Bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches a toda la afición deportiva, aquí nuevamente haciendo básquetbol, después de largo tiempo de ausencia de las canchas. Bueno, esperemos que este sea un partido fuerte, porque Nicolás está jugando una de las instancias que están todos los equipos de Santiago del Estero, una instancia decisiva. Y Kimza, bueno, ya sabemos lo que es Kimza. Esperemos que este partido nos deje por lo menos margen de comentario, porque creo que va a ser muy fuerte. Perfecto, así es. Como decía nuestro compañero, ya está la presentación de los ambos equipos, ya pasó la presentación del Celeste del Mosconi, y ahora la fusión. La asociación atlética Kimza, en este día lunes para dar comienzo a la semana, ¿por qué no? A disfrutar un buen básquet Santiago y más que nada. Porque aquí se enfrentan dos equipos antiguos, como lo es Kimza, representante de la Liga Nacional de Básquetbol, y así también Nicolás Avellaneda. Perdón, hace un momento decía ciclista olímpico, es independiente el otro equipo santigueño que está... En este cuadrangular, Copa Santiago. Esperamos las órdenes de los árbitros de esta noche, de la eterna arbitral, que importará justicia en el bellísimo estadio de Independiente, que lo renovó para este torneo de ascenso, como es el TNA, puso todo puesta a punto el equipo de Calle Salta, para que primeramente tenga en condiciones su estadio, para que así ya no tenga que trasladarse a estadios vecinos, ¿no? Como normalmente lo hacía en Kimza. Esperamos la orden de los árbitros, Ramón, y ojalá que este sea un buen espectáculo, ¿no? Sí, creo que va a ser, porque veo que Kimza no están todos los titulares, pero Kimza siempre nos tiene de parada sorpresa con los juveniles, sabemos a lo que llegaron, y creo que sí, que va a ser un muy buen espectáculo, un muy buen espectáculo, porque Avellaneda no es de esos equipos que se entregan, ¿eh? Así es, bien, ya está parado sobre la mitad de la cancha, lo veo por ahí a Toni Francis, a Leonardo Mainoldi, que volvió nuevamente, por parte del Celeste del Mosconi, lo veo al López, a Valtiero también, otro de los hombres experimentados que tiene el conjunto del barrio Mosconi, esperamos el Celeste y la fusión a la mitad de la cancha, esperamos entonces la orden del árbitro Dana, que seguramente podrá volar el balón arriba, buscar el primer movimiento del partido, pero Teleimpita ha ganado Francia en las alturas, ya la va moviendo Kimza con Brucino, va Brucino hacia la mitad de la zona de tres, sale bien Leo Mainoldi, Mainoldi se atrasa para Nicolás de los Santos, se frenó en la zona de triunfo, va de los Santos arriba, Marraba, el rebote queda ahora para Prados, viene Prados señalando la jugada número uno con su brazo izquierdo, vení para acá, le dice Valtiero, Valtiero que juega hacia la parte izquierda con López, López buscándolo al base Prados, ante la marca de Yatman, bien López abajo para Prados, haciéndolo volar el chico del Mosconi, a Nicolás de los Santos, ahí hay falta de Kimza, buen pase filtrado para Prados, Ramón. Mira, lo estoy viendo, como te dije, Nicolás no es un equipo que se entrega así nomás y tiene un buen juego, un buen movimiento de pelota y bueno, allá vemos como Kimza con una buena defensa lo está parando a ese equipo. Viene Yatman con el balón, se enfrena en la zona de tres, va para Mainoli, el segundo intenta Mainoli que va de tres, ahora sí, bomba, 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 tres para el hombre fusionado, tres para el partido, los primeros tres para Mainoli también, ahora viene la respuesta de Nicolás, lo tiene con López, López al bajo para Valtiero, Valtiero que sale de la zona pintada y se equivoca en el pase, la gente de Nicolás, viene ahora a toda la ciudad, Rucino con la bandeja doble, se equivocó esta vez el Celeste, compañero. Sí, la buena defensa está defendiendo sus frutos, aprisionan adelante y de ahí salen en un contragolpe muy rápido que hasta el momento, a veces nada, no le encuentra solución. Se frenaba López y iba con el tiro de tres, Valtiero va ahora sí con el rebote por abajo para Prado, los primeros dos para Nicolás, los primeros dos para Celeste, viene ahora poniendo el cuerpo, Rucino, lo ve salir a Nicolás de los Santos, abajo en la zona de gigantes está Tomas Francis, Francis un bailecito para acá ante la marca de Valtiero, cuerpo bien arriba de Francis, bailoteaba el balón y el rebote queda para López, viene el experimentado hombre que tiene Nicolás abajo, bien para Valtiero, se le escapaba el balón, la respuesta nuevamente de Kimsa con Rucino, ahora ya la va dejando para Aguirre que va de tres, afuera, el rebote queda para Valtiero, López con el balón, se frena López ante la marca de Mainoli que le levanta el brazo, para atrás para Fernández, Fernández abre hacia el sector derecho, para Prado, Prado abajo con Tomas Francis, va Valtiero con el lanzamiento, quedaba corto, el rebote queda para Mainoli que sin ningún tipo de problema va ganando ya, sale Brucino, Brucino con Mainoli, Mainoli abajo para Tomas Francis, levantó con tabla y doble, siete para Kimsa, dos para Nicolás, buen partido de Kimsa hasta el momento compañero. Buen movimiento, observa ahí el Francis en la forma en que roba una pelota, viene y la vuelca en el otro aro, eso está siendo un problema sin solución todavía para Avellaneda. Así es, buena defensa de Kimsa, viene ahora con el balón, Prados, entró Prados, marraba el rebote y queda para Francis, viene toda la velocidad, Nicolás Santos abrió para Mainoli, Mainoli que hace para la guerra, a guerra para atrás, para Brucino, Brucino que le deja, para Nicolás Santos, se la pasa el balón por debajo de los pies, se va a enfrentar a la parla Aguirre, finalmente pellizcaba bien Valtiero, y va a reponer Kimsa, de la mano de Aguirre, pasa bien Nicolás de los Santos por la zona baja, hay falta, dice el referee, la primera para Valtiero, con mucha tranquilidad Kimsa Ramón. Sí, está manejando el juego, en base a velocidad, y ahí viste que hasta los perimetrales, llegan bajo el sexto, y se le hace un problemón, a Avellaneda para poder defender, creo que eso va a ser una constante. Una constante, porque Kimsa ataca todo el tiempo, va Shalman, con el segundo lanzamiento, adentro, 11 para local, 11 para Kimsa, 2 para la visita, para Nicolás, 6 minutos 30, para que culmine el primer cuarto, repone ahora Nicolás, lo hará de la mano de Prados, Prados para atrás, para López, cruza la mitad de la cancha, Juan Ángel, toda la experiencia para el Juan Ángel, para aquí, para Jim Carola, lo va con la bandeja, adentro, 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 buena para Juan Ángel, ahora viene Shalman, viene Kimsa nuevamente, para atrás, para Toma Francis, Toma Francis, cambia de lado, lo va buscando Brusino, Brusino, en la zona de 3 para León Mainloldi, que ya lo ve bien Aguirre, que va de 3, afuera, el rebote queda, arriba para Prados, viene ahora la gente Nicolás, con Buccini, Buccini abajo para López, López, bien para Valtiero, doble, doble, doble más para, el Celeste, dos más para Nicolás, Brusino, Brusino que la abre con Shalman, que va de 3, el balón pegaba, en el aro, viene Juan Ángel López, ahora, la contra para Nicolás, Juan Ángel nuevamente, para aquí, para allá, el tiro que ya quedaba lejos, bueno, se hizo cargo finalmente, Juan Ángel López, trayendo y llevando el balón, Ramón. López está haciendo justamente, el trabajo que años atrás, lo hacía en Kimsa, de llevar la pelota, distribuir juego, y provocar, baches en la defensa, de Kimsa, que recibió, un doble de López, bajo el sexto, y posteriormente, otro doble más, también bajo el sexto. Viene, ahora la gente de Nicolás, con Butini, Butini que se equivocaba, sale Brusino, Brusino que lo ve bien, luego se plantó al pibe de Kimsa, arriba, Raba, el tiro, viene ahora Butini, señala cuernitas arriba, Butini, ante la marca de Nicolás de los Santos, vení para acá, le dice a Ingrata, Ingrata nuevamente con Butini, Butini esperándolo, la marca de Juan Ángel López, que salió a pura velocidad, viene a la cortina, ahora de Ingrata, no puede ser, queda nuevamente para López, enganche para Kioto, para allá, queda para Butini, Butini se levantó, arriba, contra Chicharra, no puede ser, la contra de Kimsa, se plantó Lugo, una zona de tres, atrás para De los Santos, de los Santos, se plantó, que va para tres, era Lugo, afuera, el tiro de él, Prado, Butini, cruzando la mitad de la cancha, ante la marca, de los Santos, hay falta, dice el árbitro Danna, la primera de los Santos, y va a la línea, Nicolás Ramón. Sí, en base a lo que comenté, hace un momento, Nicolás es un equipo, que no se entrega, nunca, y, y está haciéndole, pata ancha, digamos, a este equipo fuerte, que es este, Kimsa, inclusive con menor altura, están haciendo un juego, bastante sólido, bajo los cestos. Viene, ahora Ingrata, Ingrata para atrás, que le deja, a Gabriel Rojas, el hombre que ingresó recién, se viene a la contra de Kimsa, de la mano, de los Santos, de los Santos, con la bandeja, bailoteada en el sexto, arriba, viene, ahora Rojas nuevamente, con el balón, Rojas, abajo pelea, bien la marca, Valtiero, Valtiero, en la zona baja, doble, 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 cuatro para él, cuatro para el pivot de Nicolás, de los Santos, de los Santos, que juega con Aguirre, lo hace pasar del aro, Ingrata, un piquecito para él, se para una zona de dos, Marraba, queda ahora para López, partido intenso, aquí en la casa de Independiente, López, que pone el cuerpo, con Lugo, viene Ingrata, miralo, viene a López, la bandeja afuera, el remate, que queda ahora para Shattman, viene Shattman, ahora todo velocidad, se paró en la zona de tres, abrió para De los Santos, Marraba, el rebote, queda bien en las alturas, para Burgos, quiere intentar la bandeja, se queda más corta con el lanzamiento, lo cierto que Burgos, y da a la zona de simple, irá Lugo, con el primer lanzamiento, va Lugo con el primer lanzamiento, bailoteaba en el sexto, salía, el balón, nuevamente con la naranja, va Lugo por la segunda oportunidad, ahora sí, 12 para Kimsa, 8 para Nicolás, sube, grita el base Rojas, la deja para Ingrata, Ingrata es al otro costado, para Paz, va nuevamente, el balón, ahora abriendo por la parte izquierda, para Fernández, se plantaba de tres, Marraba, 3 minutos, 15 del primer cuarto, otro cambio más en Kimsa, para atrás, se lleva el balón con Fernández, el ganchito y el doble, dos más para Nicolás, si algo que no nos podemos quejar, Ramón, es que estamos viendo, un muy lindo partido, ¿eh? Sí, porque Nicolás, no se arrugó, ante la figura de Kimsa, y Kimsa está teniendo un problema, que es un detalle a seguir, que, eh, está tirando mucho, y no está invocando, eh, tranquilo, no están tirando tranquilo, y no están invocando la pelota, el triple que iba de Schalman, se equivocaba, ahora en el pase, López, viene el cuadro de Los Santos, con la bandeja, hay falta de López, la primera de él, y hay cambio, entra Maynoldi nuevamente, sale Aguirre, en Kimsa, y en López, y en, Nicolás, salió López, e ingresó José Cejas, que saca 14 para él, vendrá Nicolás de los Santos, con el primer lanzamiento, adentro, sin ningún problema, para el ex, olímpico, viene nuevamente de los Santos, dos más, para él, viene, con el balón Ingrata, Ingrata que le deja para la roja, Rojas aprovecha, la velocidad saca, el gancho para la bandeja, quedaba corto, viene ahora la contra, de Kimsa, arriba, quería para quien, para nadie, ya la va robando, Ingrata que aprovecha su velocidad, se agacha, el hombre de Nicolás, la deja para el número 6, Rojas, Rojas está la marca Maynoldi, abriendo por un costado izquierdo, para Fernández, iba de 3, quedaba corto, el rebote para Maynoldi, nuevamente con el balón, sale Kimsa, de los Santos, se plantó Leo, que va de 3, pegado, bailoteaba, en el sexto, sale ya Reggetti, Reggetti con Paz, Reggetti, nuevamente, el número 14, va Reggetti cambiando de frente, buscando a Ignacio, pase para de 3, limpita, 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 ahí adentro, limpio, arriba para, el buen juvenil que tiene Nicolás, 3 más para, el celeste del Mosconi, de los Santos, Maynoldi, nuevamente, ya la va teniendo, Shantman, Shantman, que la va a ver para Lugo, hace volar a Reggetti, se plantó Lugo, Rábaro, dos puntos, se fastidia, el juvenil de Kimsa, se vendrá un cambio, ingresa el número 8, Aliende, se retiró Shantman, va a ser el pib de Kimsa, la abre bien para Leo, Maynoldi, de tal marca de Ingrata, Maynoldi, que juega con Shantman, se plantó Shantman, nuevamente para Leo, para ahora, el juvenil que tiene Kimsa, que se va afrontando, la zona baja, Saliende, dos puntos más para él, 19 para el local, 19 para Kimsa, 13 para la visita, 13 para Nicolás, viene con el balón, en la zona baja Ingrata, para atrás para Reggetti, va Reggetti, que lo ve bien Ingrata, ahí falta, dice Dana, y ahí cambio también, y Nicolás, ingresa, el número 10, Lucas Tarchini, se retira en paz, y entra, López, le cuesta mucho, en la zona pintada, a Ingrata, ¿no Ramón? Sí, están jugando, bastante fuerte, los dos equipos, y sobre todo, la defensa de Kimsa, está imponiendo, más fuerza, que otra cosa, porque, los muchachos de Ingrata, de Avellaneda, perdón, llegan igual, y, cuando llegan, lastiman, ¿eh? El rebote, que viene ahora, para alguien de, alguien de clase, para Leo Mainoldi, Mainoldi, que la deja atrás, nuevamente, Mainoldi, le vamos a ir, buscándolo, dos puntos, dos más para Leo, va López, ahora la deja, para Rojas, Rojas, que señala, la jugada número 3, Rojas, ahora la tiene Ingrata, Ingrata, hacia atrás, en la mitad de la cancha, casi, para López, López, que la guarda, abajo, el balón, nuevamente López, López, aprovecha, su potencia, había falta, dice el árbitro, está jugando, un buen partido, López, vendrán al lanzamiento, y la López con el primero, cuatro segundos, en el reloj principal, 21 para Kimsa, 14 para Nicolás, primer lanzamiento, adentro, y va con el segundo, va con el segundo, lanzamiento López, adentro también, Magnoldi, Lugo, va Lugo, se la frenó, bien para Burgos, el tiro de tres, quedaba corto, ha terminado el primer cuarto, aquí en el estadio independiente, lo dejo a sus manos compañero, hemos vivido un buen cuarto, Ramón. Sí, un muy buen cuarto, jugando fuerte, ambos equipos, rápido, Nicolás Sabellanera, mucho juego en velocidad, moviendo la pelota, y creo que Kimsa todavía no encontró, no le agarró la mano al partido, están jugando fuerte, pero nada más, Kimsa está fracasando, digamos, sus perimetrales, únicamente dos, tres triples, se registraron en el primer cuarto, y nada más, la Bellanera, casi todos los tantos, los convirtió, salvo el lanzamiento de Paz, de tres puntos, que se convirtió, los otros no, no llegaron a inquietar a, a Kimsa de afuera, pero adentro, están haciendo mucho daño. Bien, ahí pasaban entonces, los comentarios del señor Ramón Figueroa, en nuestros primeros, diez minutos, este primer cuarto, de este atraspante partido, que estamos viviendo aquí, en la Casa de Independiente, veintiuno para Kimsa, dieciséis para la visita, y dieciséis para Nicolás, en un muy buen partido, obviamente que se nota, por rasgos, por momentos, la diferencia, de categoría, la mesa de control, que nuevamente vuelve a llamar, a los protagonistas, para que se vayan metiendo, en lo que va a ser, el segundo cuarto, de este gran partido, de este gran partido, ya está bien, vamos a ver entonces, la pelota, Nicolás Avellaneda, de la mano de Reggetti, Reggetti para atrás, para su base, que peligrosamente, pasaba, nuevamente se va moviendo, Reggetti, busca el balón, en la zona baja, para Paltieri, para atrás, para López, ahora si va con el remate, de tres, la gente, de Nicolás, quedaba corto, queda ahora para, Shadman, para Toma Francis, Toma Francis, en la zona baja, un pasito, dos para él, dos puntos más, para el pivot de Kimsa, López, López, viniendo nuevamente, buscar el balón, ya lo va teniendo, el hombre Nicolás, va López, lo veo bien, a Paltieri, abajo, Marraba, el rebote queda para Francis, viene Shadman, atrás para Leo Mainol, se para Leo, va de tres, quedaba fuera, el rebote para la gente, de Nicolás nuevamente, se viene Fernández, va, abre para Regati nuevamente, en la zona baja, ya ha jugado, pero va el tiro, Regati con el lanzamiento, Marraba, el rebote le queda, ahora para Nicolás de los Santos, de los Santos, que abre con Shadman, Shadman jugando, atrás para el Pib Lugo, viene a buscar el balón Lugo, para Francis, nuevamente Lugo, Lugo dejándola, para Nicolás de los Santos, se franó Nicolás de los Santos, el ganchito, la bandeja, quedaba corto, el rebote para él, pisaba línea, dice el árbitro, sale Nicolás desde el fondo, con Butini, sale Butini, viene Butici, Butici, abriendo el pelo de Regati, en la zona de tres, escondiendo viene el balón Regati, va Regati, la deja para Butini, en la zona baja, pegaba en balón, Nicolás de los Santos, repondrá Kimsa, el nuevo cambio, en el partido, ya va reponiendo, entonces Nicolás, se equivocaba en el pase, viene a todo, empezó a Schallmann, pero cortaba antes, Tarraccini, hay falta del número 10, la primera para él, vendrá el lanzamiento, de Schallmann, creo que de tres puntos, me parece, vendrá Schallmann, con el primer lanzamiento, adentro, uno más para Kimsa, uno más para él, 24 para Kimsa, 16 para Nicolás, tira Schallmann con el segundo, ya vale un Schallmann, con el segundo lanzamiento, nuevamente adentro, ahora repone Kimsa, está reponiendo Kimsa, irá con Lugo, Lugo que ya lo va jugando, con Nicolás de los Santos, Nicolás de los Santos, que lo ve bien, a Schallmann, Schallmann poniendo la zona baja, para Francis, Francis queriendo tirar atrás, recupera a Francis, viene el balón, se paró, se plantó, Schallmann, va de tres, arriba, bomba, bomba, bomba para Schallmann, 28 para el local, 16 para la visita, buen triple de Schallmann, Ramón, si, se da lo que, lo que se esperaba, porque Francis, es muy alto, para el equipo de Avellaneda, no, no, no lo pueden parar, prácticamente adentro, y él, entra abajo, si no la define, la saca afuera, y Schallmann, de los Santos, Lugo, están esperando, para el lanzamiento, de tres, toma Francis, y gana todo, en la zona baja, y da el lanzamiento, para el Moreno, de Quimza, y da Francis, Francis, con el lanzamiento, quedaba corto, el rebote, queda para Nicolás, viene ahora, Butici, marcando la jugada, número uno, cruzando la mitad, la cancha, la deja para Valtiero, Valtiero, que abre por la parte derecha, para López, López hacia atrás, para Tarchini, va el lanzamiento, dos más para él, dos más para Nicolás, Nicolás de los Santos, atrás con Lugo, viene el pibe de Quimza, nuevamente dejándolo, para Schallmann, allá va Schallmann, sale de los Santos, de los Santos, se encarando en la zona baja, abrió bien para Mainolli, Mainolli, que va de tres, arriba, bomba, 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 para Leo, tres más para Quimza, 33 para Quimza, 18 para el local, y hasta el momento Ramón, no ha convertido más que un dos puntos, la gente visitante. Sí, Quimza ajustó las marcas, algo extraño, digamos, en Quimza, Francis está jugando, en la zona perimetral, de defensa, entonces, no hay facilidad, para poner la pelota abajo, y ya no llega tan claro, Nicolás de los Santos, el goleo de Quimza ahora, ya es este, como que calentaron el físico, y comienzan a llover los triples, Aguirre, Schallmann, y cuando quedan libres, no perdonan, y ahí está la diferencia, 33 para Quimza, 18 para Nicolás Avellaneda. Así es, así lo decía el comentarista, está viviendo junto a nosotros la Copa, Santiago, este cuadro angular, donde tiene, a tres equipos santegueños, y uno de afuera de nuestra provincia, con las cámaras del señor Diego Petraele, los comentarios de Ramón Figueroa, los relatos de Iván Orieta. Hasta el momento se nota la diferencia, así como lo decía nuestro compañero, 33 para Quimza, 18 para la visita, 6.40 para que culmine el segundo cuarto, y termine el primer tiempo, así también. los equipos nuevamente dentro del campo de juego. Allá va reponiendo Busticci, la deja para Tarchini, Tarchini pone el cuerpo, ante la marca de Burgos, nuevamente, ya la va teniendo Busticci, la deja para Juan Ángel López, López que se agacha a toda velocidad, la deja para atrás, para Valtiero, hay falta de Lugo, irá la línea de lanzamiento, Valtiero, que junto con Emanuel Ingrata, son los pivot, los hombres que pelean todos en la zona baja, allá va Valtiero con el primer lanzamiento, arriba, uno más para él, irá, con el segundo lanzamiento, el hombre de la casaca número 9, Valtiero con el segundo lanzamiento, nuevamente dentro, sin problema para él, ya la va teniendo Nicolás de los Santos, para Lugo, va el pibe que se anima, le deja atrás para Burgos, se franó en la zona de tres Burgos, arriba Valtiero, queda para Juan Ángel López, que nuevamente se hace el cargo del equipo, López, atrás para Butici, Butici nuevamente que juega con López, levanta bien la cabeza, se lo abre para Tarchini, Tarchini abajo para Valtiero, Valtiero que le dejó para Butici, el lanzamiento, ahí va afuera, viene, ahora la gente de Kimsa, atrás para Lugo, Lugo se frenó, la veo bien, y bomba para Brusino, triple más para él, triple más para Kimsa, mire para Butici, y cruzando la mitad de la cancha, ya va el número siete, la deja hacia Juan Ángel López, abajo en la zona baja, y va peleando Ricardo Fernández, peleaba el balón, y finalmente le queda para Kimsa, ingresó Aguirre, también el manón ingrata, y Nicolás, repone Kimsa, Nicolás Santos, inicia la jugada pulgar, Santos, atrás que lo viene a buscar, Aguirre, falso el paso, Nicolás Santos, ante la marca de Ingrata, va para Aguirre, Aguirre levanta la cabeza, lo ve bien, a Lugo, Lugo que la hace para Burgos, Burgos hacia la zona baja, la bandeja y Marrapa, cobra falta el árbitro Dana, y la línea simple Burgos, Burgos con el primer lanzamiento adentro, allá va con el segundo lanzamiento, Burgos, bailoteaba en el sexto, y finalmente, salía esa pelota, viene para Prados, Ingrata, hacia la derecha con López, pone entre sus piernas, la naranja, López, López se frenó, va con el tiro, afuera, el rebote, queda para Lugos, viene Nicolás de los Santos, aprovecha la velocidad, pellizcaba bien Prado, igualmente queda el balón para Kimza, de los Santos, Nicolás de los Santos, ante la marca de López, lo hace pasar de largo López, se va el pase, viene abajo para Burgos, Marrapa en la segunda oportunidad, ahora sí, Burgos adentro, dos más para él, dos más para la fusión, Fernández, Ingrata, viene a buscar, Butichi y el balón, queda para Ángel, lo ve bien a Fernández, Fernández para atrás, para Ingrata, se levantó Ingrata, va con el lanzamiento, afuera, hay un cambio en Kimza, se retiró Nicolás Santos, ingresó Brucino, ya está bien cómodo, me parece Kimza, Ramón, Kimza sacó ya 19 puntos, esto fue en merced de la defensa que está ejerciendo sobre los jugadores de Avellaneda, que empiezan a sentir el rigor de esa marca y lanzan como pueden, no como quieren, sino como pueden realmente. Respondrá Lugo para Kimza, la escapa para Allende, Allende para atrás, para Brucino, Brucino nuevamente con Allende, Brucino nuevamente con el balón, hace el gancho, la saca para Aguirre, Aguirre nuevamente para Brucino, Brucino que va de tres, bailoteaba en el sexto, quedado fuera, el pase de Juan Ángel López para Ignacio Paz que no se animaba a encargar en la zona baja, va López ante la marca del granduto Aguirre, lo ve bien a Prados, Prados para atrás, para López, lo hacía pasar de largo, queda nuevamente para Prados que va de tres, marraba el crevote, queda ahora para Aguirre, la contra para Brucino, Brucino que le dio un buen pase para Burgos, cambiando de frente, Burgos con tabla y doble, dos más para la fusión que tranquilamente está sacando una ventaja ya de 21 puntos, López con Paz, Ingrata, Gutichí, hay falta de Manuel Ingrata, juega duro Ingrata, por ahí los codos de más, un brazo de más, seguimos igual, Quinza mandando, comandando las acciones de todo punto de vista, en ataque, en defensa, y el ingreso de Burgos en Quinza fue digamos, muy fundamental porque abrió la cancha desde los tres puntos y abajo también provoca desorden en la defensa de Coso, siete puntos, ocho puntos va metiendo Burgos. Tiro de Prados, quedaba corto, el rebote para Aguirre, ya lo va dejando al base Brucino, allá va Brucino, va con toda velocidad de Brucino, sacaba la baldeja, no va le dice el referee, hay líneas, el lanzamiento del INE es simple, y Grau Brucino con el primer lanzamiento quedaba bien limpita para abajo, Brucino con otro más, adentro, ya la va teniendo Rojas, Rojas que le abre para Paz, Paz hace atrás para Tarchini, va Tarchini, abajo y en el puesto de abajo ingrata, cambia de frente, buscándolo Paz, Paz nuevamente para Tarchini, hace la mague Tarchini, pone bien el brazo, hay falta, dice Dana, repondrá Nicolás, de la mano de Paz, dos minutos quince para que culmine este segundo cuarto, cuarenta y tres para Kimsa, veinte para la visita, veinte para Nicolás, el balón que viene para Tarchini, Tarchini buscando la zona baja hacia Nade, porque Aguirre pone la pierna izquierda, repone Prados, Prados que ya la va dejando para Rojas, en caro roja, la tapa de Aguirre, sale ahora Kimsa, de la mano de Brucino, Brucino para Aguirre, Aguirre para Lugo, Lugo que le deja para Burgos, Burgos nuevamente moviéndolo para Liende, mueve bien, Kimsa el balón, cuando Kimsa empieza a cambiar las pelotas rápidos, se desespera un poco Nicolás Ramón. Sí, porque sobre el problema que tiene cuando Kimsa cambia técnicamente su defensa, estos chicos no pueden jugar contra la altura que tienen los hombres de Kimsa, sobre todo ahora que inclusive lo sacaron a Francis, pero está Aguirre que también es un hombre grande y está provocando desastres dentro de la defensa de Avellaneda. La tapa increíblemente de Ingrata, perdón, era del pibe Lugo que se elevó arriba, lo tapó bien Ingrata, lo dejó medio calentito el número 11. Ingresó otro cambio más en Kimsa, ya repone el celeste del barrio Mosconi, Prados abajo bien para Ingrata, ante la marca de Brusino, va Ingrata con el lanzamiento más arriba, queda ahora para Conradi, sale Conradi a toda velocidad, atrás la va dejando para Lugo, Lugo para Conradi, Aguirre, Aguirre con Aline, se juntan los pibes de Kimsa, la perdía Aguirre, Aline con toda velocidad, va saliendo Paz, ya repone Paz, la deja para Rojas, que canta la jugada un 1-3, viene a buscar cerca de la mitad de Canchingrata, lo va dejando para Tarchini, Tarchini que observa el panorama, la deja ahora para Rojas, va, se levantó, Ignacio Paz, bomba, bomba, bomba para él, bomba, tres más para Nicolás, Aliende, Aguirre, Aguirre que Corrales, se animó al pibes, se levantó, quedaba corto el lanzamiento, viene ahora el Celeste del Barrio Mosconi con Rojas, Rojas en carona, zona de gigante, la dejó para Paz, Paz para Tarchini, Tarchini para Prados, cambio de frente, buscándolo nuevamente, a Rojas que va de tres, triple, 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 una contra fugaz de Nicolás, 26 para el Celeste, se equivocaba en la salida de Aguirre, le queda para Paz, Paz atrás para Rojas, 10 segundos para que culmine el segundo cuarto, va Rojas, siempre Rojas con el balón, hay falta de Conradi, respondrá, Nicolás, de la mano de Prados, 8 segundos para que culmine, el segundo tiempo, Rojas, Rojas, 5 para que termine el partido Rojas en la zona baja, va con el gancho, Marrable, rebote queda para Aguirre, lanzaba Aguirre, quedaba corto el lanzamiento, 43 para Kimsa, 4, 3 para el local, 26, 2, 6 para Nicolás Avellaneda, hemos vivido, hemos sentido, un lindo primer cuarto, pero le dejamos a cargo al señor Ramón Figueroa que nos dice lo siguiente compañero, bien, finalizó el segundo cuarto, y la diferencia, 43 por 26, a favor de Kimsa, llegaron a 26, estos chicos de Avellaneda, Merced, a dos, a dos conversiones, en último momento, de tres puntos, una de Rojas, y la otra de Paz, son lo único, que le está mostrando, ahora ya, Nicolás Avellaneda, porque abajo, no pueden jugar directamente, cuando no es Lugo, es Aguirre, los que se encargan, de tapar a todos, los jugadores de Avellaneda, un juego, bastante entretenido, es entretenido, porque ninguno, se queda, Avellaneda, pese a ir perdiendo, por tantos puntos, no disminuye, su caudal de juego, y bueno, se está jugando, contra un equipo, de la otra divisional, así que no es nada, nuevo, ni difícil de pensar, se sabía, se esperaba, que este Kimsa, que, para este año, ya está preparándose, para la liga, a pocos, a poco tiempo, ya del comienzo, y bueno, ahí estaban los resultados, lo único, que, Kimsa, tiene que ajustar, un poco más, a su defensa, supongo, que, habrá que trabajar, sobre ello, y Nicolás Avellaneda, por su parte, está haciendo, un buen juego, un muy, un muy, un muy, un muy, un muy, y, muchas conversiones, del chico Paz, de Balteiro, debajo de la zona pintada, y por el otro lado, bueno, Kimsa, que es un equipo, que reparte el juego, y, está muy bien conducido, tanto por Brucino, cuando entró, como, por, de los Santos, cuando estuvo en cancha, es un problemón, para, realmente, para Avellaneda, pero, creo que ellos, ya, más o menos, se lo esperaban, porque, no hay jugador fuerte, no hay nada, este, bueno, esperemos, que este segundo tiempo, sea más entretenido, todavía, que el primero, que fue bien entretenido, pero, nada más, perfecto, así es, movía a Guerre, ya la va a tener, Nicolás Santos, la abre, para la izquierda, hace Magnoli, Magnoli, abajo, juega con Francis, Francis, en la zona de grande, la deja nuevamente, para Magnoli, cambio de lado, buscándolo, a Nicolás Santos, que va con el lanzamiento, de tres, limpito, era Shandman, finalmente, viene, ahora la contra de Nicolás, la deja, para Juan Ángel López, buscándolo, para Butucci, Butucci atrás, para Juan Ángel López, quería pescar, la guirra, no puede hacer, nuevamente, ya la va teniendo López, López, que aprovecha la velocidad, viene para Valtteri, Valtteri, para López, nuevamente, se escurría el varón, al número nueve de Nicolás, va a reponer, Kimsa, Nicolás de los Santos, que ya va indicando la jugada, número uno, cambio de lado, para Aguirre, viene Shandman, buscando, nuevamente, Nicolás de los Santos, aprovecha la velocidad, Shandman, Shandman se paró, en la zona de tres, afuera, queda el rebote, para Francis, se escuchaba, el cachetazo, del número cuatro, Fernández, irá a la línea de Simples, Fernández, no, saca, de la parte baja, Francis, Francis, que ya lo va viendo, Shandman, y balón pellicaba, Ricardo Fernández, responde a Kimsa, nuevamente, estamos, en vivo, con esta Copa Cuadrincular, entre Kimsa, y Nicolás Avellaneda, con la cámara, Diego Petrele, los comentarios, Ramón Figuero, y los relatos, Iván Norieta, ya va Francis, quedaba corto el tiro, viene ahora para Prado, Prado, que lo ve, bien, a Fernández, dos y uno, para él, dos puntos arriba, para Fernández, irá, a buscar el tercero, va Fernández, con el lanzamiento, afuera, Aguirre, Aguirre, con Prado, Prado, que la deja para Nicolás de los Santos, afuera, viene López, Juan Nege para Valtiero, bien, Valtiero, peleando en la zona baja, que era el rebote, no puede hacer, viene ahora, toda velocidad, Shantman, Shantman, abriéndose un costado, para Leo, Mainoli, se levanta Mainoli, bailoteaba, quedaba afuera el balón, viene ahora la contra, Nicolás, bien Prado, bien Prado, dos puntos más, para el chico del Moscone, Aguirre, Shantman, Shantman, con Francis, Francis dejando para Nicolás de los Santos, se levantó Nicolás de los Santos, va con el lanzamiento, queda afuera, nuevamente ya va saliendo Prado, lo ve a la parte derecha, a Juan Ángel López, el esquimza, cruzando la mitad de la cancha, ante la marca de Aguirre, allá va Juan López, Juan Ángel López, hace la finta, afuera, el rebote que da para Aguirre, Aguirre con Nicolás de los Santos, va Nicolás de los Santos, le dejó para Francis, arriba, acariciando el aro Francis, dos para, dos más para el norteamericano, dos más para Kim, eso 50 para, la fusión 30, para el celeste del Moscone, López, allá va Fernández, con el lanzamiento, limpito la bomba, tres más para Nicolás, de los Santos, Maino Aldi, Jalman, Francis, Francis, hacia izquierda para Aguirre, Aguirre va con el balón, para la derecha, para Nicolás de los Santos, que va de tres, que da afuera, ahí falta, dice la bruto de Ana, a ver, saca a Francis, le deja, hacia Nicolás de los Santos, labra con Jalman, Jalman se plantó en la zona de tres, afuera, López, Fernández, Fernández, que va para Prado, se levantó, Prado, dos más para él, Nicolás de los Santos, que le deja para Aguirre, un paso, dos, Aguirre, le entierra, lindo partido, nuevamente Ramón, si, se está jugando, con toda intensidad, Nicolás de los Santos, salió mejor, que en el primer tiempo, este, están, consiguiendo los chicos, goles, de tres puntos, este chico, Paz, Rojas, y Bustic, están creando, realmente, problemas a la defensa de Quinsa, pero, hasta cierto punto, porque, Quinsa, bueno, sabemos lo que, lo que dan, y mira como llegan, mira como llegan, bajo el sexto, solo la gente de Avellaneda, porque no hay, intensidad defensiva de Quinsa, el minuto solicitado, por el banco de Quinsa, 52, para la fusión, para Nicolás, 37, para la cita, estamos viviendo, un buen partido, de la casa independiente, mañana en la gran final, de este cuadrangular, en las partes altas, del conjunto visitante, yo creo que Juan Ángel López, puede ser uno de los destacados, Ramón, Juan Ángel López, está dirigiendo muy bien el equipo, pero, abajo de los cestos, están jugando muy bien, el número 11, el número 11, de Avellaneda, y el número, 9, Balteiro, que es el que está dañando, bastante la pintura, Butichi, tres puntos, Rojas, tres puntos, y son, el problema, este, que Quinsa tiene que solucionar, a la mayor brevedad posible, porque, en Liga Nacional, estos problemas, si los llega a tener, no va a tener, un buen desempeño, esperemos que levanten, todavía más, y, estamos, 52 a 37, 52 a 37, Nicolás de los Santos, la deja para Aguerre, Aguerre, para Troma, Francis, se levantó, Francis, va con el doble, buen punto, para el norteamericano, viene Fernández, con el balón, va Fernández, la deja para Fernández, para, para, el base que tiene, el equipo celeste, en la zona, de grandes, saca bien, el punto Fernández, Tomás para la visita, señala, la jugada número uno, Nicolás de los Santos, abre para Shantman, Shantman que juega con Francis, Francis para atrás, para Shantman, Shantman para Mainoldi, Mainoldi para Nicolás de los Santos, que va de tres, el rebote queda para, Francis, se levantó, Francis va con el ganchito, no puede ser, pelea Aguerre, gana finalmente, va el tiro, saliendo ahora, toda velocidad, va Juan Ángel López, López, ante la marca de Aguerre, va López, se da media vuelta, la deja bien para Fernández, dos puntos más para Nicolás, está jugando un buen partido, Juan Ángel López, Shantman, Aguerre, Aguerre con Mainoldi, Mainoldi atrás para, de los Santos, nuevamente con el bailón Mainoldi, Mainoldi se levantó, dos puntos más para él, dos puntos más para Kimsa, se viene Bouticci, para Fernández, Fernández, que hoja han comprado, al llamado el número cinco de Nicolás, la deja para Fernández, Fernández, para Juan Ángel López, ante la marca de Aguerre, de aquí para allá va, Juan Ángel López, se levantó con el lanzamiento, quedaba lejos, va Fernández, quedó todo invalidado, repondrá Kimsa, de la mano de Mainoldi, de Francidigo, hay cambios, y Nicolás ingresó Tarchini, e ingresó Ingrata, salió Fernández, y salieron Bailteiro, y salieron Bailteiro, y salieron Bailteiro, Francis, Nicolás de los Santos, va Nicolás de los Santos, la deja, ahora, para Burgos, nuevamente, llaman, llaman, que va con Burgos, Burgos, que va detrás, bomba, bomba, bomba de Burgos, limpito, entró, Ingrata, Prados, Rojas, allá va Rojas, ante la marca de Francis, quería meter el gancho, no puede ser, viene ahora la contra de Kimsa, de la mano Nicolás de los Santos, para Shalman, Shalman para Burgos, Burgos, abre para el pibe Lugo, ahora sí, nuevamente Shalman, que va de tres, afuera, hay rebote, queda para Ingrata, Ingrata que juega rápidamente, nuevamente con Prados, Prados se paró, ante la marca de Francis, va con el lanzamiento, Marrava, queda ahora para Burgos, Burgos que le deja, que le deja para Nicolás de los Santos, que señala, jugada número dos, Lugo, Lugo se plantó, el pibe va de tres, triple, 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 para Kimsa, triple para el pibe, de los Santos, López, va López, hay falta, dice Dana, irá de la zona de tres, de zona simple, digo López, o respondrá del fondo, cuando se retira López, en este momento, ingresa, Reggetti, e ingresa Paz, hablando de Paz, ya la va a tener, el número ocho, hacia el medio, con Tarchini, la deja para Reggetti, Reggetti para Paz, va Paz, encarando hacia el sexto, le daba corto el tiro, ya la va sacando Burgos, Burgos que le deja, ahora para Lugo, Lugo atrás, con el señor Allende, que indica la jugada pulgar, sale bien, Burgos que va con lanzamiento, de tres, afuera, el rebote queda para Paz, viene ahora Reggetti, Reggetti a toda velocidad, se frena Reggetti, ante la marca de Lugo, Lugo, presionaba bien, le queda la para Tarchini, va Tarchini, va Tarchini con el balón, se frena Tarchini, abre en la mitad, de la mitad, de la zona de tres, para el señor David Rojas, que encarraba el sexto, hay falta, dice, el árbitro, todo el lanzamiento, para Independiente, Ramón. Bueno, digamos que aquí, el equipo de Kimsa, se impone claramente, Nicolás jugando, hasta donde puede jugar, contra un equipo de la divisional, este, superior, y Kimsa haciendo lo suyo, moviendo la pelota, jugando, imponiendo su altura, su fuerza, y bueno, aquí está, no es malo el partido, al contrario, es mucha, es muy vehemente, es lindo, es lindo verlo, porque, es una ida y vuelta total. Viene la mague de Reggetti, la deja para Ingrata, se equivocaba en el pase Ingrata, ya va saliendo Burgos, para la velocidad de Lugo, con la bandeja Lugo, dos más para él, para su cuente personal, 64 para Kimsa, 41 para Nicolás, un minuto 10, para que culmine el tercer cuarto, Tarchini, Tarchini con Reggetti, va Reggetti, con Paz, falta ofensiva, de Tarchini, ante Lugo, va a ingresar con Raddy, se retiró Shantman, repone Independiente, ya la va teniendo Allende, hay falta de Lugo, se llenó faltas, de faltas un momento, el pibe de Kimsa, respondrá, Ignacio Paz, la deja para Gabriel Rojas, la perdía Gabriel Rojas, iba bien, ante la presión, Allende, hay falta, el pibe de Kimsa, lanzamiento, lanzamiento para el pibe Rojas, va Rojas con el primero, bailoteaba en el sexto, Marraba, y va Rojas con el segundo, para que tenga más descuento, Nicolás Avellaneda, allá va Rojas con el segundo lanzamiento, ahora sí, sin problemas, respondrá Franci desde abajo, ya lo va haciendo para Lugo, Lugo que la ve para Burgos, en la mitad de la cancha, ya lo va esperando a Lugo, Lugo que la deja para Allende, señalada al pulón arriba, le dice, corrente para Chabón, le dice, a Lugo, Burgos, con el balón, ante la marca de Ingrata, a pura velocidad, va Burgos, dejándolo para abajo, para Lugo, hay finta, la deja para Conradi, lo hace pasar de largo, al número 14, Reggetti, respondrá Kim Cede del fondo, 28 segundos, para que culmine, el tercer cuarto, con el balón va a Franci, lo hace pasar, por atrás de su espalda, se levantó Francis, el rebote para Reggetti, allá va Reggetti, va Reggetti, está la marca de Allende, presionada, bien, Allende le queda para el Manolo Ingrata, que le enfrentó a Francis, atrás para Tarchini, nuevamente, que va para Ingrata, con el gancho, ahora es Ingrata, dos puntos más para él, Conradi, la dejó bien para Burgos, se levantó para Burgos, marraba el rebote, queda para Allende, no vale, dice el referee, ha pasado el tercer cuarto, 20 puntos de ventaja, para Kimsa, 64 para la fusión, 44 para Nicolás Ramón. Sí, una diferencia, que se va ampliando, cada vez más, ahora llegaron a los 20 puntos, y esto no, no se espera mucho más, Nicolás Avellaneda, está vendiendo su derrota, lo más caro que puede, no por ello, nos hay que demerecer, el trabajo que está haciendo, Nicolás Avellaneda, es bastante bien, bastante bueno, lo de Kimsa, aprieta un poquito la marca, y bueno, se desdibuja, Nicolás Avellaneda, los, los sierra bajo los cestos, le impide los lanzamientos, de tres, que es donde más eficacia, está teniendo el equipo, de Avellaneda, y bueno, los rebotes abajo, ahora son, patrimonio del Coco Mainoldi, de Francis, de Aguirre, y adelante, sabemos lo que es este, Shatman, un tirador, de mucha experiencia, que, el Coco Mainoldi, también, que aporta lo suyo, Francis, con cuatro puntos, y Lugo, que tiene cinco puntos, en el segundo, en el último cuarto, y a esto, prácticamente, digamos, que está definido. Perfecto, ingresaremos en el, último cuarto ya, de este partido, que cómodamente, Ramón, se lo está llevando, Quimza, ¿no? Sí, lo está llevando, Quimza, lo está llevando, lentamente, en el primer, en el primer cuarto, y lo ganó por, por siete puntos, en el segundo, ya lo ganó por diez, y ahora, amplió más su diferencia, y va a seguir ampliándola, creo. Sale Ignacio Paz, va Ignacio Paz, abajo para Emanuel Ingrata, ante la marca de Mainoldi, va Ingrata, buscando el sexto, afuera, quedaba largo el balón, Nicolás de los Santos, se frena Nicolás de los Santos, por la parte derecha, va Nicolás de los Santos, ahora la deja para Mainoldi, se frenó de tres, Mainoldi, va Marraba, rebote queda para Tarchini, Tarchini que juega con Reggetti, Reggetti cruzando ya, la mitad de la cancha, ahora se pone derecha, para Rojas, Rojas que lo ve bien Ingrata, era fuerte el pase de Ingrata, por Paz, se le escapaba a Paz, de los Santos, luego para Burgos, Burgos con nuevamente de los Santos, abajo, en el poste bajo para Aguirre, abrió bien para Mainoldi, con el lanzamiento afuera, rebote para Aguirre, ahí falta dice, el árbitro, de la zona de dos, y ahora irá Aguirre para, marca dos puntos más, allá va Aguirre con el primero, queda corto, pegaba casi en la punta del sexto, irá con el segundo, con el segundo lanzamiento, Aguirre, ahora sí, Rojas, Rojas para Tarchini, Tarchini que juega con Reggetti, ante la marca de Aguirre, en la zona baja, en el poste bajo de Manuel Ingrata, ante la marca de Mainoldi, saca bien, Ingrata, ya de la zona de simple, ahora el pivote de Nicolás, va con el primer y único lanzamiento, adentro, positivo partido para el pivote, de Nicolás Aguirre, de los santos, de los santos, de los santos, que juega con Lugo, Lugo lo hace lo propio, y abre bien para Mainoldi, la pone a volar, para Aguirre, Aguirre enterrándola, buena jugada de Kimsa Ramón, Sí, está imponiendo ya, poniendo todo en la cancha, Kimsa y está demostrando, por qué, por qué de otra divisional, como te decía, Avellaneda, hace lo que puede, mientras puede, abajo de los cestos, llegan, pero llega cuando Kimsa, baja la intensidad de la marca, y Kimsa no juega, con toda su dimensión, y bueno, aquí estamos, viene ahora el regueti, ante la marca, de Mainoldi, buen cambio de regueti, buscando la pasaca, el gancho, ante la marca de Lugo, todos más para el pibe de Nicolás, Nicolás de los Santos, cruzando la mitad, la cancha de Chabá, Nicolás de los Santos, saliendo de la parte baja, va Aguirre, el balón para él, nuevamente Nicolás de los Santos, con el lanzamiento, de tres, y la bomba de Leo Mainoldi, siete minutos, para que termine el encuentro ya, regueti, ingrata, Rojas, Rojas, va Rojas, en la parte baja, sale Rojas, se equivocaba, queda para Aguirre, Nicolás de los Santos, la abrió bien, para Mainoldi, que va de tres, otro triple más, puño, puño bien caliente, para Leo Ramón, bueno, lo dicho, si Quince aprieta el acelerador, se le dibuja totalmente, Nicolás Avellaneda, ahora, se fueron a 73, a 49, ampliar una diferencia, más todavía, y eso va a ocurrir, hasta el final del partido, creo yo, porque, no, a Nicolás Avellaneda, se le nota, que está sintiendo, el trajín, de jugar con un equipo, que, físicamente superior, y, la diferencia, está plasmada, en 73, a 49, mucho, muchas diferencias, a Lugo, con el lanzamiento, de tres, largo, rebote, queda para Juan Ángel López, la deja para Tarchini, Tarchini, que sale de la zona, de peligro, la deja para, Buttigie, limpito el triple, para él, Nicolás de los Santos, va con el balón, Nicolás de los Santos, la marca de Tarchini, abre por la parte izquierda, para Lugo, Lugo se frenó, va con el lanzamiento, bailoteaba nuevamente, en el aro, y salía ese balón, la queda para Tarchini, se frenó, la parte de tres, Tarchini, terrible Tarchini, con esos tres puntos, Nicolás de los Santos, sale de Nicolás de los Santos, pone bien el cuerpo, Nicolás, Mainoldi, va Mainoldi, Mainoldi, que juega con Lugo, ante la marca de Reggetti, va Lugo, en la parte baja, de los Santos, queda bien para Mainoldi, que va de tres, afuera, se quedó golpeado, de los Santos, Ramón, y fue un rebote, y hubo un choque fuerte, ahí abajo, creo que con, Balteiro, y bueno, el que llevó la peor parte, fue, este, de los Santos, que se tiene que retirar, del juego, porque, realmente, tienen que cuidarlo, tienen que cuidarlo, los jugadores, no, apenas, hay un roce, tienen que sacarlo, bien, bien, el técnico de 15, viene Buticci, le deja para Balteiro, va Buticci, ahora para Tarchini, Tarchini, en la parte baja, para Juan Ángel López, va López, ante la marca de Francia, la jugó bien, esta Nicolás, el doble de Balteiro, dos más, para Balteiro, Francis, con Yatman, el hombre de la cazaca, número 10, la deja, para Mainoli, Mainoli, para atrás, para Lugo, que va de tres, adentro, 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 tres más, para el pibe de Kimse, que tuvo un buen partido, Juan Ángel López, 4.40, a ver que termine, el último cuarto, López, ante la marca de Yatman, Yatman, López, de aquí para allá, lo espera bien, Yatman, abrió para Tarchini, Tarchini, va de tres, afuera, rebote, queda para Yatman, abriendo para Lugo, se frenó Lugo, la deja para Mainoli, Mainoli con Allende, Allende, en la mitad de la cancha, para Yatman, va Yatman, se frenó, Yatman, queda, el balón, para Allende, para atrás, Allende, en la zona de gigantes, doble, 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 para el número ocho, todo más para Liende, Tarchini, Juan Ángel López, ante la marca de Balteiro, sale Tarchini, ingresa Prados, y Ricardo Fernández, y en Kimse, se retira Mainoli, e ingresó el número cuatro, Burgos, Allende, Yatman, Allende con Lugo, Allende, y en el segundo, y en el segundo, es adentro, bomba, 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 de Yatman, tres puntos más, para Kimse Ramón, tercer triple de, tercer triple de este chico, Yatman, y, bueno, prácticamente, ya estos, están, haciendo tiempo, para terminar el partido, porque no, no se ve, este gran, este problema, para, ya, a Nicolás Aves Llenada, no le crea problema, quiso remontar, recién, con dos triples de Tarchini, pero, ya volvió a la cancha, 15, eh, vimos lo que hizo, Nicolás, Mainoldi, lo que significa para 15, porque, los tres puntos, son matadores, y nuevamente 15, en un contragolpe fuerte, convierte, Aliende, que iba con la bandeja, adentro, ahora, idea de la zona de simples, el muchachito de Kimse, 83, para la fusión, 57, para Nicolás, y da, Aliende, con el primer lanzamiento, adentro, el primero, y el último, viene, ahora, Ricardo Fernández, corta, con Bateiro, López, López, se escurrió el varón, nuevamente, ya lo va teniendo, Juan Lájel, abajo, para Bateiro, saca bien el gancho, el número 9, dos puntos más, para el Celeste, Aliende, Recupera bien Prado, Prado, ingresa Conradi, en la fusión, se retiró, Francis, casi todo, pibe de Kimse, Conradi para Lugo, Lugo atrás para Aliende, la deja para Shantman, va Shantman, con el balón, arriba, y erraba, ese triple, viene Fernández, ahora a toda velocidad, pone bien el cuerpo, Fernández, al centro, la marca de Conradi, lo va presionando, viene el pibito, va, Fernández con el balón, se equivocaba en esta, pellejaba bien Shantman, ahora vendrá Shantman, un paso, dos, la bandeja, tranquilamente, dos más para Kimse, dos más para él, tranquilamente Kimse, se está llevando el partido, Fernández, va Fernández con el balón, la bandeja, y ahí falta, dice el árbitro, y ahí la zona baja, Fernández, el primer lanzamiento para él, afuera, y el segundo, ahora sí adentro, 60 para Nicolás, Allende, Allende la perdía, con Prados, la bandeja de Prados, doble para Nicolás, y ahí cambio, ingresarán Noriega, se retira Prados, Allende, con Conradi, ante la marca de Noriega, hacia el medio, con Shantman, Shantman con Conradi, nuevamente, viene Conradi, se le escapó el balón, la deja atrás para Allende, se frena a Allende, va con el lanzamiento, afuera, le queda para Juan Ángel López, ahora, viene, el ex Kimsa, abajo para Fernández, Fernández que le abre bien, para Noriega, se animó Noriega, atrás para Valteiro, a pura marca, puro cuerpo, ya va sacando para atrás, para Fernández, va de tres, Fernández, queda corto, el rebote para Lugo, ahora viene la contra con Burgo, 50 segundos para que culmine ya, el último cuarto, Lugo, Lugo para Shantman, que va de tres afuera, queda para Valteiro, Valteiro con Fernández, nuevamente ya lo va teniendo Valteiro, Noriega, Noriega en la zona baja, con Juan Ángel López, ante la marca de Shantman, 30 segundos para que culmine el partido ya, Valteiro con la falta, está doble, 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 doble para Nicolás, y de a poco se va terminando el partido Ramón, si se va terminando el partido, con las mismas características, uno de los más destacados de Avellaneda, Valteiro, está haciendo las cosas bien bajo el sexto, recién acaba de convertir un doble muy bueno, de buena factura, que sacó la falta de uno de los jugadores de 15, el problema que estaba viviendo en todo el partido, fue la falta de eficacia en los lanzamientos libres, 10 y 15 segundos, para que culmine el partido, va Allende, Allende que ya la va haciendo picar, va Allende, se toma todo el tiempo del mundo, Allende, el lanzamiento afuera, ahora sí de fondo suena la chicharra, se ha terminado,